Después del tradicional intercambio de votos matrimoniales, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, declaró oficialmente casados a Meghan Markle y al príncipe Enrique. La ceremonia religiosa tuvo lugar en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. Miles de personas se dieron cita en las afueras del castillo, donde predominó el ambiente festivo con banderas británicas ondeando por las calles que fueron cerradas a la circulación. Entre los invitados a la boda real se encontraron algunas celebridades como el exfutbolista David Beckham, el actor George Clooney, la presentadora de televisión estadounidense Oprah Winfrey y el cantante Elton John. El príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle serán conocidos a partir de hoy con el título nobiliario de duques de sus ex que les otorgó la reina Isabel II previo a su boda. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez Bobadilla, corresponsal en Londres, Notimex.